Una vez más estoy contigo Cuanta tristeza, cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy te lo vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón barato Porque ella lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato, yo tengo un corazón barato Con la esperanza de amar Barato, que me puede ayudar Barato, yo vendo un corazón barato Porque ella lo engañó barato ¿Quién me lo quiere comprar? El corazón del grupo, alegría No tiene precio Cuanta tristeza, cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy te lo vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón barato Porque ella lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato, yo tengo un corazón barato Con la esperanza de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, yo vendo un corazón barato Porque ella lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón barato Barato, yo vendo un corazón barato Barato, porque ella lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón barato Barato, yo vendo un corazón barato Con la esperanza de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, yo vendo un corazón barato Porque ella lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato